hola buenas tardes bienvenidos a un vídeo más de su canal pinolero blog me encuentro con doña maría ya que una suscriptora de san jose california le envió la suma de 30 dólares ya que ella está pasando una situación económica muy mal y esperamos que con esos 30 dólares ella pueda solventar algunos gastos que pueda comprarse algunas medicinas o lo que ella esté necesitando esta doña maría le enviaron 30 dólares de san jose california algunas palabras de agradecimiento para la suscriptora que le envió esta plata bueno yo me siento tranquila y gozosa porque me están mandando esta ayuda y bendición para el que me las mandó yo lo que el señor lo bendiga y lo guarde así me siento muy gozosa yo me siento alegre porque me mandan se me mandaron por medio de este compañero me mandaron esa ayuda que me está ayudando él bueno a mí me gusta ser claro y pelado aquí vamos a escuchar el audio donde la suscriptora este envía los 30 dólares donde ella me envía un audio diciéndome que son 30 dólares para doña doña maría y 30 para edgar finalero no te vayas a confundir ok 30 son de edgar del gordito de la que tiene la condición de la piel y otros 30 son para la señora maría la señora que está en cierrueda que que no tiene creo que dijiste que no tiene una pierna ok por favor entonces ahí escuchamos el audio para que miren que jugamos legal 30 para doña maría y 30 para edgar que es el joven que tiene problemas en la piel entonces ahorita vamos a hacer entrega de esos 30 dólares doña maría con soña maría aquí le entrego 30 lapas 20 y 10 30 muestre lo haya la cámara entonces está doña maría mostrando los 30 dólares miren esperamos que dios bendiga a la persona que envió la plata hay gente que no le gusta dar su nombre pero dios conoce a la persona que dios la bendiga y le guarde y seguir sigamos apoyando a gente como llamaría como edgar como sergio como julio como luis que tienen mucha necesidad aquí en nicaragua hay mucha necesidad pero gracias a esas personas que dios les está tocando el corazón y recuerden suscribirse al canal pinolero blog darle like a los vídeos compartirlos y que dios les bendiga y le guarde hasta un nuevo vídeo ahora voy para donde edgar a entregarle sus 30 dólares gracias a la persona que envió este dinero que dios les bendiga a todos bendiga a todos que me hicieron este gran favor y al compañero que él me está ayudando también hola buenas noches bienvenido a un vídeo más de su canal pinolero blog me encuentro donde edgar ya que una suscriptora le envió 30 dólares envió 30 para doña maría ya se lo fui a entregar ahora me encuentro aquí con edgar haciendo esa entrega de 30 dólares miren ya le escuchó el audio de la la suscriptora mandó a decirme que 30 era para él y 30 para doña maría aquí hago entrega de 30 dólares miren que dios bendiga a esa suscriptora la guarde y le dé más trabajo y salud y gracias por apoyar al canal y por apoyar a edgar algunas palabras de agradecimiento en el nombre de dios le agradezco pues porque por el gesto de buena voluntad usted sea usted mira que sea que no es mentira porque estoy estoy penqueado y le agradezco bastante a él primeramente a dios ya después a él después usted después a él porque lo hizo lo hizo esta gran esta obra puede hacer el vídeo pues con esto nombre de dios voy a comprar un medicamento porque me cayó necesito un medicamento porque también en la cabeza la tengo dañada tengo que comprar un dermacar y un champú un jabón de avena y una vomita zona por el momento para la cabeza y unos ácidos salicílicos o sea estas son las cremas que ellos o sea estos son allá andan un poco ahorita desbarate desbarate sea ya les saco está la doble con una tenaza le hago así para sacarle hasta lo más posible que se pueda porque esto pues esto me lo he hecho en el cuerpo esto me lo he hecho en el cuerpo también no sea del champú no tengo no tengo envase pero ahora ustedes son son diarios porque tengo más de 20 como 30 años parecer con esta enfermedad ya de parecer de esta enfermedad pues le agradezco que el señor me la bendiga y le de la vida no está grabando como no está grabando entonces este aquí le hacemos la entre enseñe los 30 dólares para que miren si usted porque mire cómo está de medicamento tanto y seco de medicamento ya esto lo tengo que estar comprando prácticamente casi diario porque sea no es sólo en el 9 en todo el cuerpo que lo tengo a él le enseñó sólo aquí porque como leía a él esto no se lo enseña cualquiera me da una vergüenza terrible pero ya que se dio la ocasión pues siempre 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 le voy a estar agradecida pues por el por toda la vida porque a como usted me dio lo mejor el señor lo mandó otra bendición por otro lado porque esto como le digo esto es diario está medicamento es diario está pomada la tengo que comprar diario porque me he hecho en todo el cuerpo y una se gasta diario son 70 cordobas lo que vale esta cuestión vale 130 cordobas y no tengo el champú ya tengo tres días no echarme cuando no me he hecho me afecta la cabeza se me pone se me pone con contra ya entonces este así no estamos despidiendo este vídeo gracias a la suscriptora que dios les bendiga y le guarde y recuerden suscribirse a su canal pinolero blog así me apoyan a mí viendo los vídeos compartiéndolo y suscribiéndose para ayudar a gente que necesita como edgar doña maría julio don luis y toda la gente que está necesitada que dios los bendiga hasta un vídeo más si el tumor o la tuya por si acaso